Instalé la distribución Void Linux en VirtualBox. Me sorprendió tanto el desempeño que hice un video corto que incluía el arranque a partir del group, el ritual de NeoFetch, los comandos free-h, df-h y el apagado del sistema. El video es a velocidad normal y demora un minuto con 17 segundos. También vi que Void Linux tiene soporte para 32 bits, exactamente para la arquitectura i686, que es a partir de Pentium 4 más o menos. Así que voy a instalar Void Linux en este mini portátil de marca MSI-U100 que tiene un procesador Intel Atom N270, que es exactamente i686 32 bits. Para tenerlo de referencia, este portátil tiene instalado Linux Mint Debian Edition, la versión 5, y le instalé el escritorio XFCE, que es el que voy a utilizar en Void Linux. Y voy a prender el computador para ver el desempeño exacto. Cronómetro en cero y prendemos el portátil. Aquí está el gestor de arranque group. Linux Mint Debian Edition 5, de nombre ELSI. Perfecto, el escritorio Linux Mint Debian Edition 5. Cerramos. Y abrimos la terminal de comandos. El resumen o el clásico NeoFetch. Un consumo de memoria RAM de 428 megas. El comando free-h. Dice 397 megas. Ok, entonces, si veo la arquitectura del procesador con el comando lscpu. Observen que dice arquitectura i686 y que es del modelo 32 bits. Entonces, este computador es compatible con Void Linux. Así que voy a crear la USB boteable de Void Linux en este mismo portátil utilizando el comando dd. Entonces, para empezar voy a abrir Firefox. Ok, aquí tengo la página voidlinux.org. Void Linux es una distribución de Linux independiente. Es decir, que no está basada en ninguna otra distribución o no es Ford de ninguna otra distribución, ni Debian, ni ARS, ni Fedora. Adicional, tiene un desarrollo rolling release y está enfocado en la estabilidad. Y Void Linux no utiliza SystemD como la mayoría de distribuciones Linux. Utiliza Runit, que es el sistema de inicio y el sistema de supervisión de servicios. Y el gestor de paquetes se llama XBPS. Adicional, Void Linux tiene disponibles dos librerías de lenguaje C, que serían la librería GLIT-C, que es la que utilizan la mayoría de distribuciones Linux. Y tiene una segunda librería que es MUSL, o MUSLIP, que está enfocada en la eficiencia. Aunque para 32 bits solo está disponible GLIT-C. Entonces, voy a ir hasta la página de descargas, Download. Ok, tenemos las arquitecturas a 64 bits, i686, que sería 32 bits. Y también hay una arquitectura para ARM. Y de esta, de i686, voy a descargar la versión XFCE. Perfecto, ya se está descargando. Es una imagen ISO de 860 megas. Ok, terminada la descarga de la imagen ISO de Void Linux con el escritorio XFCE. Así que cierro el navegador. Abro nuevamente la terminal de comandos. Voy a crear la USB con el comando DD. Hay que tener cuidado con este comando, pues cualquier error de tipeo podría ser lamentable. Podemos borrar lo que no queremos. Entonces, voy a aumentar la letra un poco. Para equivocarme lo menos posible, o para no equivocarme, lo primero que yo hago es que doy el comando LSBLK. Entonces, observen que aquí solamente está la partición o el disco SDA, que es el disco interno. Y enseguida inserto la memoria USB. Perfecto. Y de nuevo doy el comando LSBLK. Ok, y observen que aquí aparece un nuevo dispositivo que es el SDC. Entonces, este dispositivo SDC corresponde a mi memoria USB, que dice que es de 14.4 GB. Voy a la página de descargas. Clear CD. Descargas. Entonces, doy un LS. Aquí tengo void Linux. La imagen ISO que acabo de descargar. Entonces, el comando sería sudo dd espacio if igual. If igual, que sería el origen, punto slash void Linux. Completo con tab para no equivocarme. Y luego of igual, slash dev, slash sdc, que es el dispositivo que acabamos de ver con el comando LSBLK. Luego le doy vs igual 4M, 4M mayúscula. Luego le doy status, igual progres, para que me vaya diciendo cómo va la copia, la creación de la memoria. Luego le doy 2 ampersand. Y un comando sync, para que se copie todo a la USB. Entonces, el comando es sudo espacio dd, if igual, punto slash, y el nombre del archivo de la imagen ISO que acabo de descargar. Espacio of igual, y el dispositivo, la memoria USB, slash dev, slash sdc. Esto se ve con el comando lsblk. Luego vs igual 4M, espacio, status igual progres, y finalmente sync. Y damos enter. Y aquí damos el password. Y aquí damos el password. Ok, ya terminó la creación de la USB boteable. Dice que demoró 146 segundos. Nada más. Ok, le damos aquí un exit. Apago el portátil. Salir. Ok, le doy a apagar. Ok, prendo de nuevo. E ingreso al setup del portátil. Y aquí en el boot, me aseguro que esté la... La primera opción de arranque, que sea la USB, la memoria USB. Y aquí ya está, USB hard disk. Y salimos del setup. Perfecto, entonces estamos arrancando ya Void Linux desde la USB. Void Linux 5.13.19-1i686. Damos enter. Ok, aquí ya está mi escritorio XFCE de Void Linux en la versión en vivo. Observen que aquí en el escritorio no hay ningún ícono para empezar la instalación. La instalación se tiene que hacer por consola, así que abro la terminal de comandos. Ok, entonces, para empezar la instalación tengo que hacerlo por comandos y tengo que dar entonces el comando sudo void-installer. Ok, está el teclado en inglés. Installer, void-raya-installer. Entonces, para iniciar el instalador tenemos que decir void-raya-installer. Y tenemos que lanzar esto como root, así que tenemos que darle sudo void-raya-installer. Observen, aquí no funciona el mouse, entonces todo se hace con el teclado, así que se utilizarían las flechas arriba y abajo para navegar por los menús. Se utilizaría la tecla tap para movernos por los botones y, por supuesto, daríamos enter para confirmar, así que empezamos dando enter. Observen, si yo diera tap, me muevo entre los botones de abajo. Y si doy las flechas arriba y abajo, me estoy moviendo en las opciones que hay en la parte de arriba. Entonces, empezamos y enter para configurar el teclado.